¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Nacional vs. Alianza Lima se enfrentan este miércoles por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Un duelo donde ampliamente es favorito el cuadro Charrua, quien ya logró su cupo a los octavos de la Copa Libertadores. No obstante, esperan conseguir los tres puntos para así comandar y liderar su grupo sobre el otro equipo que es Racing. Por su parte, Alianza Lima va por la hazaña en este duelo, con la esperanza de lograr el tercer lugar de la tabla de posiciones para acceder a la Copa Sudamericana. El cuadro de Mario Salas necesita de la victoria ante el cuadro uruguayo, y esperan que Racing logre vencer a Estudiantes de Mérida. Solo así el plantel blanqueazul podrá seguir batallando en un torneo internacional. El pronóstico para este partido es un 2-0 a favor de Alianza Lima. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por ESPN. El Nacional vs. Alianza Lima lo podrás disfrutar el miércoles 21 de octubre a las 5.15 pm en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México. A las 7.15 pm en Argentina, Chile y Uruguay. Y en España a las 12.15 am. Alianza Lima calculando lo que necesita para pasar a la Copa Sudamericana. Romper mi racha de 22 partidos sin ganar. ¡Qué difícil! No he perdido la fe. Es que... Cuando vas contra Nacional, es el fin. ¡Viviste una buena vida! Solo jugué la fase de grupos. ¡Sigue buena! ¡No larga! Cuando ocupas el último lugar del grupo F y estás eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero con una victoria y una combinación de resultados, todavía tienes una chance de clasificar a la Copa Sudamericana. Pero no es tiempo de lamentos. No es como unas caricaturas. No, es mucho más baboso. 1989, este año traigo otra Libertadores. 2020, otra Libertadores. ¡Otra Libertadores! Que sea difícil, no significa que sea imposible. Voy a hacer posibles. Alianza Lima y Tigre son los peores equipos de la Libertadores 2020. Con un solo punto cada uno, faltando una jornada. ¿Quién se coronará como el peor equipo de la Libertadores? Yo seré el peor equipo. No, yo seré el peor equipo. ¡Que se armen los pinches chingadasas! La última oportunidad de Alianza Lima para romper la maldición de 22 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!